por recibirnos, por invitarnos y por recibirnos a los concejales, Presidente del Consejo, a los concejales, muchas gracias, a los miembros del Departamento Ejecutivo Municipal. Bueno, felicitarlos, yo lo que decía, en Suardi, y aquí no pude estar porque estaba de viaje con el Gobernador, realmente hacen honor a la historia, a la esencia y a de dónde vienen nuestros ancestros, ¿no? Bueno, muy comprimido y muy reducido lo que es el nuevo gabinete, tanto en ser de acá, muy austero, así que cuidando los fondos de los sanguillerminos, los suardenses, a pesar de, o gracias al hecho de ser ciudad, pero digamos, cuidando los fondos. A la reina actual, también un saludo a las instituciones que nos están acompañando, a los medios de prensa. Bueno, traer el saludo del Gobernador de la provincia, el apoyo del Gobierno de la provincia. Hoy estuve reunido con el titular de lotería de la provincia de Santa Fe, con el doctor Álvaro Gaviola, justamente estableciendo lo que van a ser las inversiones de lotería de la provincia y los apoyos a las distintas fiestas populares. Ayer estuve en un contacto telefónico por la tarde con la nueva, la flamante ministra de la producción de nuestra provincia, con la contadora Alicia Siciliani, donde también me manifestó que vamos a seguir de la misma manera, incluso con la idea de actualizar todos los apoyos que le dan a todas las fiestas populares de la provincia, en especial del departamento de San Cristóbal, y teniendo en cuenta la importancia de este evento, que es la 25ª Fiesta Provincial y 14ª Fiesta Nacional del Campi, y lo que significa este espacio que se ha logrado con el trabajo de los San Guillermino y distintas comisiones comunales, que es un espacio maravilloso, hermoso, inigualable en la zona. Bueno, seguir apoyando esto y tantos otros eventos populares que nos referencian y muy bien en el contexto provincial y nacional. Así que todo el apoyo con fondos del Ministerio de la Producción, que ya están asegurados, de la Lotería de la Provincia, y también he dispuesto un aporte de la Cámara de Senadores para ayudar en todo el esfuerzo, teniendo en cuenta que es un evento de entrada libre y gratuita. La idea que anteriormente se cobraba una entrada, pero esta idea de decir que puedan participar todos, que puedan disfrutar todos de este evento anual, así que todo el apoyo, además la importancia de que muchos conjuntos locales, academias de danza de la zona o artistas de nuestra zona, de la localidad, se puedan mostrar ante un gran público y teniendo en cuenta también el esfuerzo, tres días, viernes, sábado y domingo, eso es un esfuerzo muy grande para sostenerlo. Y decía Daniel del tiempo, ojalá el tiempo nos acompañe, porque recuerdo, por ejemplo, hace dos o tres años que estábamos en pleno evento, estábamos esperando que actúen los artistas principales y lo último que se pudo hacer, elegir y coronar la reina y las princesas, y tuvimos que todos irnos lamentablemente porque se vino la lluvia. Como en otros momentos, llovía en toda la zona, parecía que se venía la tormenta, pero en San Guillermo no llovía, bueno, esta es la naturaleza, o el tiempo, ojalá el tiempo nos acompañe. En otras épocas hubo que hacerlo en el salón del Club Unión, no es lo mismo ya porque es una fiesta para disfrutarla al aire libre, además con todo lo que es el parque, con toda la infraestructura, con las piletas, tan agradable. Bueno, así que ojalá que podamos tener un gran día y felicitarlos a todos por el trabajo que hacen, no hay duda que aquí hay una localidad, una ciudad que siempre trabaja. Yo recuerdo mi época de presidente comunal cuando ya venía a esta fiesta, que era la fiesta, una de las más convocantes, la más importante, y esperábamos el verano en esta fecha para participar porque la verdad que además de pasarla muy bien, siempre está esto que distingue a los san Guillerminos de la atención y de los buenos aflicciones que son. Así que felicitarlos y por supuesto toda la predisposición para seguir apoyando esto y tantos otros eventos y manifestaciones culturales que tengamos en la región, en la zona y en la ciudad. Bueno, muchas gracias.